Dottie me dijo algo muy interesante. ¿Qué es lo más importante sobre este ojo escaneador? ¿Pero qué era? ¡Yujú! ¡Hola! ¡Algo no está de todo bien! ¡Alerte especial! ¡Alerte especial! ¡Todo es parte del reto! ¡Más o menos! Oso agente especial, aquí el señor 2. Este es el primer día de Sam en preescolar y no conoce a nadie. Tu misión especial, ayudar a Sam a ser un amigo antes de que el grupo salga a su clase sobre la naturaleza. Suena un reto. Necesito un poco de ayuda. ¿Me ayudarías en mi misión especial? ¿Lo harás? ¡Gracias! Garraguía, ¿cuáles son los tres pasos especiales para esta misión?